Nueve programas de televisión son desarrollados con el objetivo de contribuir al reforzamiento escolar de los estudiantes nicaragüenses, así como el fortalecimiento metodológico y pedagógico en materias como inglés, educación primaria, educación especial, educación en el campo y valores. En el caso de inglés es el segundo año que estamos haciendo este tipo de producción. En el caso de la videoclase estamos empezando la segunda temporada. Tenemos el propósito de desarrollar todos los niveles. Estamos con quinto año y vamos a empezar ahora de primero, segundo y tercero hasta cubrir todo lo que es la secundaria. Esto orientado a lo que es maestros de educación secundaria. En el caso de reforzamiento escolar ya tuvimos la segunda temporada. Hicimos una tercera temporada al finalizar el 2015 porque las temáticas las vamos ajustando. Posiblemente el primer programa que hicimos de reforzamiento escolar lo ajustamos cada vez más de acuerdo a los resultados que tuvimos también con los estudiantes al ingreso en la universidad. Esto nos permitió a nosotros ir evaluando en materia de producción y calidad de estos programas. Tenemos el reto en la actualidad de que estos programas ya los hicimos, ahora hay que mejorar en calidad en todo tipo, en materia de producción, en los contenidos ya los ajustamos, ahora vamos a mejorar la calidad de estas producciones. Estos productos audiovisuales llevados a cabo por el Ministerio de Educación en conjunto con Canal 6 de Televisión Nacional se desarrollan en el marco de los esfuerzos de gobierno para fortalecer la ruta educativa. Los resultados han sido muy positivos, realmente ha sido un impacto bastante grande en la práctica docente, es un recurso muy útil que se ha aprovechado realmente en las escuelas. Los docentes sienten que están motivados, los alumnos les gusta ver la videoclase y además que la videoclase lleva una guía de trabajo y cuando terminan de verla ellos pueden hacer los ejercicios junto con el docente. Estos programas dentro del equipo de producción nosotros nos hacemos acompañar de los técnicos nacionales, de los maestros, donde se analizan primero las temáticas, que es lo que nosotros podemos llevar a cabo a televisión. En esta situación nosotros, a la par de los maestros, ellos planifican su clase como tal, pero de esta clase nosotros hacemos la producción audiovisual. Entonces es un consenso, no es una inspiración que salió vamos a hacer un programa tal, sino que es una discusión académica. De hecho el desarrollo de estos programas es una discusión académica, pedagógica inicialmente. Pues súper bien, también a nosotros nos ayuda y pues sacar adelante a Nicaragua también. Los videoclases iniciaron en 2013 con los programas de televisión, reforzamiento escolar, enfocados exclusivamente para estudiantes de quinto año.